Música 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 Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia. Ya sabéis que seguimos intentando hacer estas reuniones presenciales, que es como nos gusta y creemos que los conocimientos se transmiten mejor, y mientras la pandemia nos deje, pues intentaremos seguir haciéndonos. Entonces, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, que cada vez podemos decir que es un tema, que nos suele gustar a nosotros, que es un tema de frontera, que ve las cuestiones a medio o largo plazo, porque este asunto va a tener incidencia en muchos años a medio o largo plazo, pero a la vez es un tema del día a día, que está continuamente además en los medios de comunicación. Y es que ocurre que con la actual crisis de la pandemia, pues las autoridades económicas y políticas a nivel europeo, pues han decidido tomar una estrategia distinta de la que tomaron, por ejemplo, en la última crisis. Y, bueno, pues han decidido afrontar el proceso de recuperación con un plan para tapar un boquete enorme, pero a la vez para intentar transformar la economía y la sociedad a medio y largo plazo. Intentar transformarla además en varios ámbitos, en el ámbito ecológico, energético, en el ámbito digital y cibernético, y en el ámbito demográfico y social. Y para esta cuestión, pues han puesto ingentes cantidades de recursos públicos. Y para hablar de este tema, y sobre todo a nivel de Euskadi, a nivel de la comunidad autónoma vasca, queremos hoy contar con la persona más adecuada, para que nos hable del diseño, de la ejecución, de la capacidad de transformación de estos fondos europeos. Y por eso contamos hoy con nosotros, con Jordi Campal de Blasco. Tenéis en la convocatoria un breve extracto de su enorme currículum, a pesar de su juventud, por lo tanto ha hecho muchas cosas, sin más que perderá, seguramente. Y simplemente voy a decir cuatro pinceladas. He licenciado en Economía, es además también doctor en Ciencias Económicas, ha sido profesor universitario en Prestigiosas Universidades, en Toulouse, en la Universidad de Houston, ha trabajado de consultor, ha sido responsable de los polos de conocimiento de la UPV, lleva desde el año 2016, en el Departamento de Economía del Gobierno Vasco, y desde hace un año aproximadamente, pues es responsable de la Viceconsejería del propio Gobierno Vasco de Economía, y además es Viceconsejero de Economía y de Funtos Europeos, con lo cual el tema creo que es el más adecuado. Y yo ya no me enrollo mucho más, simplemente agradeciendo a todos vuestra presencia, ya sabéis el formato, digo que si hay algunos nuevos, solemos hacer ahora en primer lugar la conferencia, después haremos la comida, y luego un ordenado debate. Hay gente que solo os va a quedar a la conferencia, pues bueno, que sepáis que luego también este tema dentro de unos días se graba y quedará subido a la página web. Muchas gracias a todos, y sobre todo agradecer a Jordi, que esté hoy aquí con nosotros, y que dentro de su metada agenda, pues haya decidido dejarnos un hueco para ilustrarnos y explicarnos este interesante tema. Escarri Casco. Escarri Casco, Miquel, he guardado en usted hoy, muchísimas gracias por la invitación, Miquel, José Luis y David, porque la verdad es que para mí es un placer poder estar aquí hoy con todos vosotros, y compartir desde una perspectiva, no sé si como Viceconsejero, pero también como persona preocupada, y en este caso ocupada por el reto que tenemos ante nosotros para utilizar correctamente los fondos de la iniciativa Next Generation EU para las transformaciones necesarias que tenemos que abordar como país, y por lo tanto, es un placer en este foro poder compartir lo que hasta ahora ha sido una experiencia muy reducida de apenas 10 meses en el cargo. Es cierto que esta iniciativa, como surge como consecuencia de las consecuencias económicas de la pandemia, pues también es nueva, estamos todos en fase de aprendizaje, de descubrimiento emprendedor, como se dice en la jerga de las estrategias de especialización inteligente, y en cierto modo, lo que sí que me gustaría era, bueno, pues utilizar, aprovechar este tiempo para compartir con todos vosotros algunas reflexiones en torno a esta iniciativa que, insisto, tiene que marcar un punto de inflexión y una transformación del modelo productivo, del modelo económico, para abordar los retos planetarios que tenemos por delante. Yo creo que desde el punto de vista del contexto económico en el que surge esta iniciativa, yo creo que sí que es interesante poner de manifiesto las diferencias que hay entre cómo se abordó la crisis, la gran recesión, la crisis del 2008, y cómo se está abordando las consecuencias económicas de la pandemia que han supuesto una crisis mucho más aguda que la que se produjo durante la gran recesión. Para dar un dato que sirva de ejemplo, la mayor caída del PIB durante la gran recesión se produjo en el año 2009 con una caída del 4,1%. En el año 2020, la caída como consecuencia de la pandemia fue del 10%. Entonces, estamos viendo claramente que nos encontramos ante un escenario mucho más grave en cuanto a la medición del impacto que tiene esta crisis en la economía y también está siendo muy distinta la forma de intervenir en la economía para salir de esta crisis y recuperar niveles de crecimiento previos a la pandemia. Con la crisis del 2008 se produce una política económica errática, sobre todo en Europa, una política económica que tras unos primeros titubeos se apuesta por una política monetaria expansiva a partir de 2012 con Mario Drali al frente del Banco Central Europeo y es lo que permite de alguna manera que Europa, no así Estados Unidos, por ejemplo, que ya había reiniciado de forma previa al continente europeo su propia recuperación en la gran recesión, a Europa le cuesta más como consecuencia de esa política errática, pero una política que se limita a la política monetaria expansiva y que tiene el corsé de un pacto de estabilidad y crecimiento que impide aplicar políticas contracíclicas que estimulen el gasto y que estimulen la demanda en el conjunto de la economía. ¿Qué sucede como consecuencia de esa política? Bueno, lo que sucede es que se habla casi de una década perdida, una década en la que los niveles de PIB previos a la gran recesión, es decir, a 2008, se empiezan a recuperar en Euskadi en el año 2016, como los niveles de los presupuestos públicos del gobierno vasco se recuperan a partir del año 2018, por lo tanto, tenemos 10 años en los que los presupuestos del gobierno vasco son inferiores a los que tenía el propio gobierno antes de la gran recesión, y luego hay un dato que creo que es muy significativo y es importante conocer y es que los niveles de inversión y en particular la inversión pública no se habían recuperado cuando llegó la pandemia. La inversión pública y la inversión privada, el stock de capital, se produce un claro envejecimiento de ese stock de capital en el conjunto del continente europeo, en todos los países, pero es que se produce incluso un retroceso en la inversión pública como motor, como palanca de crecimiento de la economía. Y eso es así incluso antes de que arranque la pandemia. Afortunadamente, los parámetros que se utilizan para plantear la salida de esta nueva crisis, que insisto, todavía tenía cicatrices importantes de la gran recesión y en particular en el ámbito de la inversión, y en este caso se apuesta por no solo activar rápidamente tal y como se hizo en la gran recesión por una política económica expansiva, una política monetaria, perdón, pero también se apuesta por una política fiscal contracíclica. ¿Y qué es lo que hace Europa? Europa es consciente de su poca capacidad de maniobra en el corto plazo, su poca capacidad de maniobra inmediata y por lo tanto lo que facilita es que sean los Estados miembros los que, con sus propios recursos, hagan frente a las consecuencias económicas más inmediatas de la pandemia. Y lo que va a hacer para facilitar dicho proceso es suspender las reglas del pacto de estabilidad y crecimiento, reglas de gasto, reglas de deuda pública, reglas de déficit, para que los países pudieran incurrir en mayores niveles de deuda y déficit para hacer frente a los gastos necesarios para mitigar las consecuencias económicas de la crisis económica. Y esto es un hecho sin precedentes en el seno de la Unión Europea sobre todo a raíz del pacto de estabilidad y crecimiento. No obstante, esta relajación de las normas también va acompañada de una serie de disposiciones por parte de la Unión Europea para facilitar y contribuir a ese mayor gasto. ¿Y qué es lo que hace? Lo que decide es que los fondos estructurales de la política de cohesión que no estuviesen ya ejecutados en el marco financiero plurianal 14-20 se pudieran destinar íntegramente a mitigar las consecuencias económicas de la pandemia. Por lo tanto, abre, digamos, la caja de esos fondos estructurales a cubrir gastos en el ámbito sanitario, cuando los fondos estructurales normalmente y en particular el FEDER lo que permite es activar políticas más relacionadas con la IMAX de Masí, desarrollo de infraestructuras, etc. En este caso, Europa lo que dice es barra libre, voy a permitir que utilicéis los fondos estructurales para afrontar los gastos sanitarios, los gastos en educación en los que habéis incurrido como consecuencia de esta pandemia. y en ese sentido lo que hace es además facilitar o favorecer que no exista una necesidad de cofinanciación. Los fondos estructurales, para que los sepáis todos, son fondos que requieren una cofinanciación, es decir, que primero es la región o el Estado miembro el que con sus presupuestos ordinarios financia una actuación y posteriormente esa actuación si encaja dentro de los parámetros y los criterios de elegibilidad que marcan los fondos estructurales recibe una cofinanciación de dichos pero en primera instancia lo que necesita es esa financiación. Voy a hacer aquí un paréntesis porque creo que es importante señalar un aspecto de la ejecución de los fondos estructurales porque siempre tienen una mala fama por la dificultad de ejecutar los fondos. Por ejemplo, ¿cómo España va a poder ejecutar 70.000 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia de la iniciativa Next Generation que es de la que luego voy a hablar cuando es incapaz de ejecutar el marco financiero 14-20 en los fondos estructurales? 35.000 millones en 7 años. El mecanismo de recuperación son 70.000 millones el doble en la mitad de tiempo. Lo cual parece que es imposible. Pero hay un hecho que es importante conocer y es que durante el marco financiero plurial 14-20 hay una parte clara justo antes de la pandemia en la que estamos en esa recuperación lenta de la gran recesión con ese corsé de la política fiscal del pacto de estabilidad y crecimiento que obliga a los países y a las regiones a reducir sus niveles de endeudamiento y de déficit. Y por lo tanto la mayor facilidad con la que cuentan las administraciones públicas para contener ese gasto público es reducir inversión. El capítulo 6 si uno ve por ejemplo la evolución del capítulo 6 que es el capítulo de inversión pública del gobierno vasco verá que durante la gran recesión cae un 40%. Yo dejo de ejecutar porque evidentemente el capítulo 1 las nóminas hay que pagarlas es mucho más difícil recortar en esa vía. Pero tengo una vía en la que puedo reducir gasto y es la inversión porque es más discrecional. Y eso es lo que sucede pero sucede en Euskadi y sucede en todas partes. Y por lo tanto eso es una de las explicaciones también de ese envejecimiento del stock de capital y de esa reducción que he comentado antes. Pero es que en este caso además se produce el hecho que quería comentar y es que el presupuesto la inversión en el presupuesto se me ha ido un poco el lío disculpar bueno sí luego sigo el caso es que si yo tengo que reducir el presupuesto lo reduzco en esas inversiones y luego no puedo cofinanciar los recursos no puedo cofinanciar esas inversiones con los recursos europeos es decir si yo reduzco mi propia inversión que es la que utilizo para justificar la cofinanciación de los fondos FEDER no tengo gasto para justificar esa cofinanciación luego ya no es un problema de inejecución o de falta de eficiencia o de una administración pública torpe que no es capaz de ejecutar el dinero que tiene no es que como consecuencia del pacto de estabilidad y crecimiento he tenido que reducir mi esfuerzo de inversión y como consecuencia de esa reducción del esfuerzo de inversión tengo dificultades para captar la cofinanciación de Europa ¿vale? entonces eso es un tema muy importante dicho esto claro los fondos MRR de los que hablaré ahora no tienen esa necesidad de cofinanciación van a venir a financiar las actividades las inversiones sin esas necesidades de cofinanciación ¿qué se está produciendo en estos momentos en el seno de la Unión Europea? lo que se está produciendo es que los distintos fondos estructurales fondos de recuperación están compitiendo entre ellos ahora mismo van a convivir en Europa tres mecanismos de financiación para el conjunto de los estados y de las regiones de la Unión Europea van a convivir el marco financiero 14-20 porque existe una regla que se llama N más 3 que permite justificar gastos a ejecutar hasta el año 2023 es decir tres años posteriores al propio periodo del marco financiero con lo cual ese 14-20 cuyas reglas quedan alteradas por la propia comisión para atenuar las consecuencias económicas de la pandemia sí que va a permitir cofinanciación del 100% o sea no va a necesitar la financiación de la propia región por la reacción aquella rápida que comentaba antes no hay cofinanciación en el 14-20 ahora ya esos fondos hasta el año 23 lo que hay que hacer es justificar y y recibir el dinero ¿qué es lo que pasa? existe un mecanismo dentro de la iniciativa de Generation EU que se llama REACT no sé si habéis olvidado hablar de ella normalmente cuando se habla de la iniciativa Next Generation EU que son cerca de 800.000 millones de euros para toda Europa el MRR son 720.000 millones y el REACT son 50.000 millones son los dos digamos instrumentos las dos herramientas de financiación más importantes lo que sucede es que el el mecanismo la iniciativa REACT EU lo que se va a hacer es canalizar a través de los fondos estructurales es decir va a formar parte de la política de cohesión y en particular se van a distribuir esos 50.000 millones en toda Europa a través del CDER y del Fondo Social Europeo ¿vale? y adicionalmente lo que va a haber es el marco financiero plurianual es decir los fondos estructurales correspondientes al marco financiero plurianual 21-27 que arranca ahora donde ahí sí que hay una exigencia de cofinanciación el Estado o las regiones tienen que financiar el 60% de esa de esa actividad y Europa financiará ese 40% restante y luego está el mecanismo de recuperación y resiliencia que es el instrumento más importante de la iniciativa Next Generation EU entonces ese instrumento es digamos el más conocido por todos el que en el caso del Estado español ha recibido 70.000 millones que dan forma al plan de recuperación transformación y resiliencia España puede donde están recogidas una serie de actuaciones en particular están recogidas 10 grandes objetivos 30 componentes de los cuales cuelgan distintas iniciativas o líneas de inversión actuaciones y tareas bien dicho esto toda esta iniciativa que es puntual en el tiempo va a convivir en estos momentos con una necesidad digamos de una mayor intervención de carácter estructural está muy bien que haya una iniciativa como Next Generation EU que va a permitir desarrollar esa política contracíclica que no existió en la crisis anterior pero también es necesario que la Unión Europea revise la gobernanza económica que nos ha llevado a la situación actual sobre todo en términos de una reducida capacidad de inversión del conjunto de la Unión Europea pero también de los países y es que por ejemplo Alemania que supuestamente es uno de los grandes motores de la economía europea no ha utilizado toda su capacidad para poder ejercer verdaderamente de ese motor no hay más que ver su déficit comercial su superávit comercial y su superávit de público entonces ¿qué es lo que nos dicen esos dos superávits? que podía haberlos utilizado precisamente para mejorar sus inversiones que incluso en su propio país tiene que seguir impulsando pero lo más importante es que en este caso la respuesta no tiene que ser solamente discrecional en el tiempo con una iniciativa como Next Generation EU sino que tiene que haber un carácter transformador estructural de la propia política del pacto de estabilidad y crecimiento y son muchas las voces entre ellas las de Mario Draghi en que apuestan por permitir que el pacto de estabilidad y crecimiento facilite que los estados miembros y la Unión Europea permitan seguir apostando por invertir en aquellos retos planetarios que tenemos como por ejemplo la lucha contra el cambio climático y ese es un aspecto muy importante que le podría dotar no sólo a una iniciativa discreta en el tiempo como es Next Generation su posible propia continuidad estamos ante una situación inédita en Europa de una mutualización de deuda para hacer frente a esos 800.000 millones que representan la iniciativa Next Generation EU que se ha venido a llamar el momento hamiltoniano de Europa en referencia al secretario del tesoro estadounidense que en 1790 propuso que las deudas de los estados en las que incurrieron para luchar contra los ingleses en la guerra de indefendencia fueran cubiertas por el gobierno federal situación a la que se opuso en aquel momento Thomas Jefferson posterior presidente de Estados Unidos y en aquel momento secretario de estado porque era pertenecía o era originario del estado de Virginia que en aquel momento era el estado más rico de la Unión este tipo de cuestiones nos recuerdan un poco a la realidad también europea a fecha de hoy pero digamos que al momento puntual actual de una iniciativa como Next Generation EU con ese endeudamiento histórico por parte de la comisión le debe acompañar también políticas mucho más estructurales que nos permitan hacer frente a la lucha contra el cambio climático puesto que esto va a requerir inversiones de forma mucho más continuada y prolongada en el tiempo no hay más que ver como en la propia cumbre de Glasgow recientemente celebrada en la ciudad escocesa la propia Unión Europea se marcó el objetivo de incrementar la reducción de gases efecto invernadero hasta el 55% para el año 2030 con respecto al valor del 1990 esto requiere una ingente cantidad de fondos de recursos para transformar la economía y su modelo energético y por lo tanto esto no se va a hacer en ningún caso solamente con una iniciativa como Next Generation EU me voy a centrar ahora en esa iniciativa la iniciativa Next Generation EU con sus dos principales instrumentos el mecanismo de recuperación y resiliencia y la iniciativa React EU y la primera observación que me gustaría hacer con respecto a este diseño es la complejidad desde mi punto de vista innecesaria en la que se ha incurrido para diseñar este instrumento y me explico resulta muy paradójico que las dos herramientas principales React y MRR en un momento en el que se estaba diseñando el nuevo marco financiero plurianual y en particular los fondos estructurales se gestionan de manera distinta de tal manera que el React como he dicho antes se va a gestionar tal y como se gestionan tradicionalmente los fondos estructurales mientras que el mecanismo de recuperación y resiliencia se va a gestionar de una manera novedosa centralizada por los estados miembros y en el caso español dejando a las comunidades autónomas en un mero papel de ejecutor de actuaciones diseñadas y acordadas entre el estado miembro y la unión europea digamos de alguna manera que cuando se hace los fondos cuando se diseñan los fondos estructurales y cuando se diseñan los paraqués del uso de los fondos FEDER por ejemplo en el estado español el estado español lo que elabora es un programa operativo que es un sumatorio de programas operativos de las comunidades autónomas que establecen según sus criterios y sus propias estrategias para que se va a utilizar esos recursos hasta el punto que incluso la unión europea en una de sus condicionalidades habilitantes para la propia recepción de esos fondos lo que marca es la necesidad de que las regiones dispongan de estrategias de especialización inteligente ¿con qué idea? con la idea de apostar por el uso de esos fondos no sólo para mitigar debilidades de su sistema económico sino sobre todo para impulsar las fortalezas que estas regiones puedan tener y así apostar por sus aspectos diferenciales y sus ventajas competitivas comparativas entre las distintas regiones pues bien eso es la forma en la que se establecen los programas operativos de los fondos estructurales en todos los marcos financieros plurianales en el caso del MRR digamos que no existe ese programa operativo ¿vale? ese programa operativo digamos ha sido diseñado directamente por el Estado para aplicarlo en políticas públicas que son del ámbito de competencias de las propias comunidades autónomas y ahí nos encontramos con una dificultad y una complejidad muy importante a la hora de desplegar el uso de estos fondos y sobre todo a la hora de de valorar o de impulsar el carácter transformador que estos fondos tienen que tener en el ámbito de las distintas comunidades autónomas en el caso del Estado español el Estado español ha elaborado un programa de 70.000 millones de euros que digamos va a tener dos líneas es como si tuviera dos MRR dos mecanismos de recuperación y resiliencia un primer paquete de transferencias que se acuerdan mediante conferencias sectoriales entre los distintos ministerios del Estado y las comunidades autónomas para que éstas ejecuten actuaciones que vienen marcadas por la negociación previa que el Estado español ha realizado con las autoridades europeas cuando eso sucede así lo que vemos es que se producen disfunciones muy importantes primero se producen disfunciones en los criterios de distribución de esos fondos a las comunidades autónomas de tal manera que siguiendo los criterios bajo los cuales se han definido esas políticas se está concediendo más recursos a aquellas regiones que en su historial no han desarrollado determinadas políticas públicas es decir si parte de esas políticas públicas van destinado a infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas pues si la región con sus propios recursos ya había desarrollado una política importante en ese ámbito va a recibir menos fondos en esa política que aquella comunidad autónoma que no había desarrollado esa política de forma tan importante eso sucede de forma recurrente con muchas políticas lo estamos viendo también en el ámbito de la formación profesional lo estamos viendo también en el ámbito de la escolarización de los niños de 0 a 3 años donde el propio desarrollo de tus propias políticas con tus propios recursos en esos ámbitos te penaliza a la hora de la distribución de esos fondos porque tú estás en una situación relativa mejor que la de otras comunidades autónomas con lo cual ahí se produce una digamos una asimetría o también digamos un criterio de política de cohesión que supuestamente los fondos MRR no tienen porque eso queda relegado al ámbito de los fondos estructurales en los que la política de cohesión es clara esto lo estamos viendo en el despliegue de muchas de las políticas por ejemplo a Euskadi aunque llegue menos dinero para el tema de la escolarización de niños de 0 a 3 años lo que está sucediendo es que nos están obligando o condicionando a recibir unos fondos para la creación de plazas nuevas de 0 a 3 años en Euskadi a día de hoy existe una política importante de ahorroscolas con 8.000 plazas de las cuales 4.000 están vacantes por lo tanto ¿qué sentido tiene crear nuevas plazas cuando ya tenemos un exceso de ofertas frente a la demanda? esto no está sucediendo solo en Euskadi y está sucediendo también en comunidades autónomas como Andalucía donde van a existir problemas reales para poder absorber esos fondos y poder orientarlos a las políticas que el gobierno dueño de la competencia en ese ámbito podría haber establecido otro tipo de criterio como por ejemplo ampliar la gratuidad de las ahorroscolas a las familias con rentas medias superiores a los 18.000 euros que es el límite actual para la gratuidad de esas plazas en el ámbito de la formación profesional tenemos también casos en los que el reparto se ha hecho de forma marcada por Madrid con criterios de reparto por necesidades de la formación profesional las necesidades en acreditación de titulaciones por ejemplo van a recibir más fondos que las necesidades en el ámbito de la disponibilidad de aulas tecnológicas para afrontar el reto de la formación profesional en el ámbito de la industria 4.0 nosotros tenemos hay una necesidad mucho mayor y sin embargo vamos a tener que utilizar los fondos MRR más para la acreditación de titulaciones que para esa necesidad por lo tanto estamos en un escenario en el que tenemos que ejecutar actuaciones definidas a nivel de Estado y Unión Europea pero no se adecúan o no están alineadas estrictamente con lo que son las prioridades del gobierno vasco en esas políticas esa es una de las líneas del MRR las transferencias que se están realizando a través de las conferencias sectoriales a a las comunidades autónomas y luego hay otra línea que es la gestión propia que va a realizar el Estado de los fondos MRR el 50% de los fondos básicamente por resumir se van a destinar vía transferencias a las comunidades autónomas pero va a haber otro 50% que se va a destinar directamente a través de los ministerios del gobierno de España ¿cómo? mediante licitaciones y mediante convocatorias en régimen de concurrencia competitiva a través o bien de convocatorias que ya existen y que por lo tanto lo que va a suceder es que van a recibir financiación adicional con recursos del mecanismo de recuperación y resiliencia para dotar a esas convocatorias de mayores recursos eso está sucediendo por ejemplo en las convocatorias del CDETI las convocatorias del CDETI están recibiendo más fondos o en algunos casos algunas convocatorias que están muy sectorializadas por ejemplo la del sector aeronáutico lo que se está haciendo es replicar esa convocatoria especial destinada al sector aeronáutico a otros sectores como la automoción entonces va a haber convocatorias insisto ya existentes que van a recibir más fondos pero también va a haber una parte importante de los fondos que se van a canalizar a través de convocatorias que a día de hoy todavía no existen y la parte más interesante viene en esas convocatorias que van a dar forma a los llamados PERTE los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica que son áreas o apuestas que realiza el Estado y que ha negociado con Europa que las ayudas de Estado los límites de ayudas de Estado tengan algunas excepciones en algunos casos relevantes con el objeto de desarrollar sectores en los que se requieren todavía importantes desarrollos tecnológicos que no tienen un mercado maduro y que por lo tanto digamos las reglas de los límites de ayudas de Estado se podrían relajar en cierta medida para cubrir esos fallos de mercado o para consolidar mercados que todavía son incipientes desde el punto de vista tecnológico y ahí es donde yo creo que a partir de este mes incluso el mes de febrero como tarde empezaremos a conocer nuevas convocatorias de ayudas relacionadas con el vehículo eléctrico el vehículo autónomo y conectado veremos también como las apuestas tecnológicas por el hidrógeno van a también recibir fondos del mecanismo de recuperación y residencia como va a haber un PERTE en el ámbito de la salud avanzada sistemas de salud avanzada con apuestas en la medicina personalizada como va a haber también un PERTE en el ámbito de la alimentación otro PERTE en el ámbito de las industrias aeroespaciales mucho más focalizado en el ámbito espacial que en el ámbito aeronáutico y también en los ámbitos relacionados con la inteligencia artificial entonces en estos en estos ámbitos yo creo que es interesante la labor que se ha realizado desde el gobierno vasco en la elaboración del programa Euskadi Next ese programa se elaboró precisamente con un carácter proactivo con la idea de poner sobre la mesa proyectos transformadores que pudieran tener cabida en esos PERTE y en esas convocatorias que va a gestionar directamente Madrid ya sea a través de los PERTE ya sea a través de las convocatorias que van a tener recursos adicionales pero que ya existían y también de otro tipo de convocatorias nuevas que aún no estando en los PERTE van a permitir cubrir proyectos singulares en áreas tecnológicas importantes que no estén recogidos en los PERTE estatales de ahí también que en el marco de las discusiones y de las negociaciones que hemos ido manteniendo con el Estado también hemos propuesto que el uso de los fondos se destine con un carácter más transformador que no solamente mirando a la propia recuperación económica a la mitigación de debilidades y que reforzara lo que ya se viene haciendo con los fondos estructurales es decir apostar por esas estrategias de especialización inteligente que en el caso de Euskadi son la industria avanzada la industria inteligente la industria 4.0 por un lado el sector energético y la salud personalizada esos son los tres grandes apuestas de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi apuestas que se han venido reforzando con el uso de los fondos estructurales y que entendemos que tiene que también seguir reforzándose con el uso de los fondos del mecanismo de recuperación y residencia cuando uno ve la foto global en términos cuantitativos de la distribución de los fondos del mecanismo de recuperación y residencia pues muchas veces ve que hay una especie de equilibrio o una tendencia a equilibrar aquellos recursos que van más destinados a un criterio de recuperación y cuando hablo de recuperación es a un criterio de búsqueda de recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia lo antes posible y ahí por ejemplo detrás de ese objetivo estaría el hecho de que el 10% de los fondos del MRR es decir 7.000 millones se van a destinar a eficiencia energética en edificios eso va a generar un sector en el ámbito de la construcción para la rehabilitación de edificios muy importante va a generar un empleo importante pero los edificios en el caso de Euskadi representan el 18% del consumo en el centro y sin embargo el 10% de los fondos MRR diseñados por Madrid se va a destinar a ese ámbito cuando uno ve en los ámbitos de los PERTE sobre todo la parte industrial porque luego uno también tiene que saber desmenuzar qué es lo que está incorporado en el PERTE del vehículo eléctrico en el PERTE del vehículo eléctrico está incorporado todas las ayudas para la renovación de flotas los MOVES 2 MOVES 3 MOVES de flotas industriales es decir toda la renovación de flotas está incorporada en ese PERTE cuando realmente la parte industrial del desarrollo tecnológico relacionado con las gigafactorías relacionado con el vehículo autónomo y conectado también está ahí pero los recursos no son tan importantes cuando vemos el corredor del hidrógeno como los corredores del hidrógeno en el estado el conjunto de esos corredores van a recibir 1500 millones entonces estamos viendo que en ese trade-off que existe entre recuperación y transformación se han cargado excesivamente las tintas en el ámbito de la recuperación que hubiese sido mucho más interesante sobre todo teniendo en cuenta los retos que afrontamos destinarlos a esa transformación que es verdad que igual no hubiese permitido pensar en recuperaciones de PIB más rápidas pero sí sentar las bases de una transformación y de un cambio y de un incremento del PIB potencial que eso requiere unos horizontes mucho más amplios y no de corto plazo en ese sentido yo creo que tenemos todavía capacidad de maniobra tenemos todavía que ir diseñando y pensando en la disponibilidad de esos otros 70.000 millones en forma de préstamos que ofrece la Unión Europea a través de este mecanismo de recuperación y residencia del Estado Español son 140.000 millones los que tiene asignado el Estado Español 70.000 son los que figuran en el plan de recuperación transformación y resiliencia y los 70.000 de préstamos también deberíamos empezar a pensar cómo puede ser la mejor manera de utilizarlos y en ese sentido yo creo que es importante que en esta ocasión el Estado tenga mucho más en cuenta las comunidades autónomas puesto que luego posteriormente ha reconocido que son estas las que van a tener que ejecutar una parte importante de los fondos por lo tanto el panorama a día de hoy en cuanto a la propia gestión de estos fondos es una desde el punto de vista de la operativa y de la gestión en el Estado existe una única autoridad responsable de este mecanismo que es el Ministerio de Hacienda existen unas entidades que se llaman decisoras que son los ministerios del gobierno de España que son las que deciden el destino de estos fondos y luego existen en cascada de forma piramidal una serie de entidades ejecutoras de esos fondos el primer nivel de entidades ejecutoras son los propios ministerios el segundo nivel de entidades ejecutoras son las comunidades autónomas y el tercer y cuarto nivel de entidades ejecutoras son las diputaciones forales y también los administrativos eso es un sistema muy piramidal en el que todo digamos está diseñado de manera top down y poca capacidad ha habido de maniobra para ajustar las distintas políticas y las distintas líneas de inversión a las necesidades reales o a las prioridades que los distintos niveles de las administraciones teníamos para desarrollar esto y en ese sentido entendemos que eso significa una merma de la capacidad de transformación y significa una merma sobre todo también del autogobierno que se ve limitado por el diseño de este mecanismo si es cierto también y yo creo que esto es una autocrítica también que podríamos hacernos y es que en algunas ocasiones los dineros que te llegan a través de las transferencias a los distintos departamentos del gobierno pueden cubrir en algunas ocasiones de forma excepcional pero ha sucedido cubren inversiones que ya estaban recogidas en los propios presupuestos y que por lo tanto de alguna manera lo que puede hacer es liberar fondos para poder utilizarlos en otras necesidades ¿qué es lo que sucede? que muchas veces la tradición de la gestión presupuestaria hace que cada departamento de gobierno pueda ser autónomo en la gestión de sus propios recursos cuando en este caso esa duplicidad hubiese sido mejor trasladarla al conjunto del gobierno y no dejarla única y exclusivamente en el ámbito de decisión del propio departamento de que hace con esos recursos extraordinarios porque puede haber necesidades más importantes en el conjunto del gobierno que aquellas que pueda tener un departamento en particular y yo creo que eso es un elemento interesante o al menos nos otorga unos ciertos grados de libertad para en el caso de que pudieran existir esas duplicidades y esas redundancias pues poder aprovecharlas mejor y orientar esa parte de los recursos a las propias prioridades que tenemos como país otro aspecto importante desde el punto de vista ya también más de Euskadi es el esfuerzo que tenemos que hacer todas las administraciones de mayor colaboración interinstitucional pero también dentro de las propias instituciones interdepartamental ahí muchas veces nos encontramos ante más que ecosistemas egosistemas que tenemos que romper para ir aprovechando mucho mejor la visión de país que tenemos que construir entre todos y que no es un sumatorio solamente de visiones departamentales sino que tiene que también tener un planteamiento mucho más holístico mucho más ecosistémico y ahí aún con todas las limitaciones que he ido señalando con respecto a cómo se están gestionando estos fondos desde el punto de vista de los ámbitos de decisión y de diseño y la no participación de las comunidades pero también en la propia gestión quedan grados de libertad que convendría aprovechar en mayor medida de lo que hacemos en la actualidad ¿que eso requiere cambios en la forma de actuar de las propias administraciones? por supuesto pero es que ante momentos excepcionales no podemos seguir haciendo muchas veces las cosas como las hemos venido haciendo hasta la fecha y eso nos va a exigir también a nosotros sacudir un poco mover nuestras propias sillas y cambiar las formas de hacer de alguna manera eso va a venir también impuesto por los propios requisitos de la gestión de estos fondos hay un aspecto muy importante que yo creo que se podía haber aprovechado para digamos aprovechar el momento puntual temporal de renovación del marco financiero plurianual justo nos ha pillado esta pandemia en el momento en que se cambiaba de marco financiero plurianual el 14-20 pasa a ser el 21-27 hemos visto deficiencias todos conocemos fallos en el sistema de gestión de los fondos estructurales del FEDER y del Fondo Social llega este otro instrumento nuevo hay un artículo en el pasado mes de mayo en la revista Nature donde hace un experimento social en el que llega a determinar o llega a describir como los seres humanos ante situaciones de cambio nos cuesta hacer cambios sustractivos y hacemos cambios adicionales siempre añadimos cosas y ante esta pandemia hemos añadido el MRR con un sistema de gobernanza distinto con un sistema de gestión distinto ¿por qué no haber aprovechado precisamente el cambio de marco financiero plurianual para mejorar el diseño de los fondos estructurales y canalizar todo esto a través de los fondos estructurales con participación de las regiones para ejecutar en mejor y mayor medida los fondos cono aprovechando que ya hay un aprendizaje y hay un recorrido importante en el uso y la gestión de esos propios fondos estructurales todo hubiese sido mucho más fácil pero la solución que se adoptó fue que los fondos que fue un debate que hubo en el seno de la Unión Europea este debate existió la idea inicial de vehiculizar estos fondos a través de la política regional de la política de cohesión en un momento estuvo encima de la mesa no obstante al final se decidió que estos fondos tenían que liderarse desde la presidencia de 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 y se dejó de lado los fondos estructurales los responsables de los fondos estructurales están viendo el problema en sus propias carnes de esta decisión y es que España todavía por ejemplo no ha presentado el programa operativo 21-27 estamos en el año 22 con un año de retraso todavía no hay programa operativo de nuevo marco financiero plurianual por lo que decía al inicio de mi intervención estamos viendo cómo se está compitiendo entre el uso de esos fondos cuando en realidad los paraqués son los mismos luego podríamos haber obtenido mayores inercias por lo tanto la idea de este momento hamiltoniano es muy buena era necesaria articular esas políticas de gasto público contracíclico de apostar por la inversión la mitad del dinero del MRR va a ir a gasto corriente la otra mitad va a ir a inversión luego no vamos a aprovechar esa totalidad de fondos en la inversión y esa inversión además en palabras de Mariana Machucato tiene que ir orientado al desarrollo de misiones y que mejor misión que la que tenemos a día de hoy que es la lucha contra el cambio climático y siguiendo el modelo de Kate Raworth de economía rosquilla que yo no sé si tiene algún efecto o alguna relación guarda con el logotipo de las ODS Kate Raworth básicamente lo que establece es que los dos grandes retos planetarios que tenemos son los límites del crecimiento el famoso informe encargado por el Club de Roma además en el año 72 a Demis y Donela Meadows y otros tres más y renovado ese informe 20 años más tarde bien pues Kate Raworth establece los dos grandes retos que son y cuáles son las desigualdades en la sociedad crecen de forma permanente pero es que se aceleran con cada crisis y eso va a ser un límite eso es un límite a nuestro modelo de desarrollo luego el círculo los dos círculos concéntricos el pequeño lo que establece es el suelo de los fundamentos sociales del bienestar que toda persona en el planeta debiera tener esa es la base el suelo de ese crecimiento ¿cuál es el techo? el techo son los límites ecológicos del planeta la huella ecológica de Euskadi en el año 19 era 4,6 hectáreas por habitante el suelo productivo 2,6 planetas si todos los ciudadanos todos los los habitantes de este planeta tuvieran el nivel de vida de los ciudadanos vascos necesitaríamos 2,6 planetas para poder mantener ese nivel de forma sostenible evidentemente no lo tenemos luego esa lucha contra el cambio climático esa misión en términos de Mariana Mazzucato son los que deberían intervenir no solo a la hora de diseñar un marco como Next Generation que empieza y acaba en el 26 empieza en el 22 y acaba en el 26 eso debería generalizarse pero para que eso se pueda generalizar para que el momento hamiltoniano se convierta en un momento de nueva política de deuda mancomunada en el suelo de la Unión Europea o que el pacto de estabilidad y crecimiento se renueve de tal manera que las inversiones sobre todo aquellas que van destinadas a la lucha contra el cambio climático se puedan desarrollar al margen de las restricciones y de la política de consolidación fiscal que ese marco establece son políticas que guardarían coherencia con los objetivos que luego Europa se marca por ejemplo en la cumbre de Glasgow porque si vamos viendo cuáles son los compromisos que se han ido adquiriendo a lo largo de los tiempos en materia de lucha contra el cambio climático digamos que lo que no cambia es que esos objetivos no se cumplen nunca pero claro es que no hay una coherencia entre la política económica que tiene que servir para luchar contra eso y que requiere por lo tanto una capacidad de inversión mucho mayor que la que el propio marco de gobernanza económica pretende es verdad que el desarrollo de la iniciativa Next Generation EU es una oportunidad histórica y debería ser una buena práctica para que esto se pueda generalizar y personalmente la preocupación está precisamente en que esos fondos se destinen precisamente para ese objetivo y ese va a ser un poco el reto que vamos a tener las distintas administraciones a lo largo de los próximos tres años para convencer a Europa de que las deudas mancomunadas son positivas de que la inversión para luchar contra el cambio climático es indispensable y que eso tiene que exigir un cambio en las reglas de la gobernanza económica de la Unión Europea yo creo que que rica es 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 que rica bueno con las citas que has hecho a los objetivos de desarrollo sostenible a los informes del Club de Roma al cambio climático etc ha sido muy listo y te ha ganado al auditorio pero que si puedo comer pero que sepas que te puedo ver preguntas eh visto que estoy tomando apuntes y va a haber algunas preguntas entonces bueno antes de que se vayan los que no se quedan a comer simplemente comunicaros que la próxima conferencia que vamos a tener va a ser el 18 de febrero va a ser sobre el modelo energético y nos la va a dar el directivo del Teneve el Teneve el Teneve el Teneve el Teneve el Teneve y luego ya la siguiente la anuncio también el 18 de marzo aprovechando que le tenemos aquí al lado Eva Ferreira creo que nos va a deleitar hablándonos de la investigación o de lo que quiera ¿eh? ¿vale? bueno pues esas esas en principio son las las siguientes previstas y ahora pues ya sabéis comeremos y luego tendremos el interesante debate ¿eh? con todo lo que hemos oído es que digas por yo y muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos